Hola a todos y todas, les doy la bienvenida en nombre del Instituto Superior de Estudios Pedagógicos, el ISEP, a este nuevo conversatorio que organizamos esta vez con Sandra Nicastro para compartir reflexiones, preguntas, miradas sobre el trabajo de dirigir las instituciones educativas en este presente tan complejo. La formación de equipos de gestión y gobierno de las instituciones es para el ISEP una prioridad porque lo es para la política educativa de la provincia que reconoce y valora la enorme responsabilidad que tienen en la vida cotidiana de las escuelas. Es por eso que es para nosotros una alegría y un orgullo contar con Sandra Nicastro, a quien ustedes conocen hace tiempo, lee, estudia, investiga sobre esta cuestión y nos acompaña en esta línea de formación desde hace cuatro años. En este contexto de aislamiento propone hablar del trabajo en equipo, de la colectivización, de la toma de decisiones, de las definiciones y la construcción de mediaciones a cargo de los equipos directivos. Es para nosotros una alegría y un placer invitarlos a participar de esta jornada.